La mañana para los rusos inició con una hermosa babovna, como le dicen a las grandes explosiones que se han dado. Esta vez se dieron en Oleski, en el Oleski ocupado, y por supuesto, se escucharon fuertes explosiones allí. Anteriormente, dos depósitos de municiones del ejército ruso fueron atacados a la vez y también hubo un golpe en la base de los invasores. En este momento, se reportó que en la mañana se dieron a estos depósitos de municiones nuevamente. Oleski es una ciudad ucraniana perteneciente a los Blas de Kersos. Le han llamado como una lluvia de estrellas porque en la hasta ahora ocupada Oleski, almacenes con municiones fueron destruidos anoche. Dos depósitos fueron destruidos durante la noche en Oleski hasta ahora. Por supuesto, es una región temporalmente ocupada y parece que ahí han realizado una buena ofensiva. De hecho, los estados de ánimo de pánico están creciendo entre las tropas rusas. Por supuesto, fueron liquidados estos almacenes y por supuesto que fue como una lluvia de meteoritos. Todo esto en la región de Kersos. Por supuesto que el presidente del ejército de voluntarios de Ucrania del Sur publicó bajo el regional de Odessa militar toda esta información que estamos dando. Por supuesto que la guerra sigue a gran escala en Ucrania y esto básicamente hubo reportes sobre una serie de poderosas explosiones en Oleski en Kersos y parece que fue un almacén o varios de municiones y se escucharon varias poderosas explosiones. Algunos hablan de que están contaminando su propia tierra con armas de uranio y que esto serían misiles de uranio empobrecido. Pero por supuesto que el depósito de municiones de alto valor de Rusia fue destruido y eso es lo importante. Fue destruido a la orilla izquierda de la línea del frente Kersos. Supuestamente Oleski, que está bajo control ruso, si todo esto es cierto y fueron alcanzados por un ataque con estos cohetes, entonces el Oleski ocupado en la región de Kersos habría sido recuperado. Han habido fuertes ataques aéreos contra los ocupantes según los canales de monitoreo. También según fuentes locales, Ucrania logró que estos dos almacenes con municiones enemigas fueran, por así decirlo, desmilitarizados. También hubo unos impactos en una concentración de tropas rusas. Es por eso que los estados de ánimo de pánico están creciendo entre los ocupantes y el número de excepciones está aumentando. La gente está escapando, por supuesto, y es que en el asentamiento temporalmente ocupado de la región de Kersos hubo patrullas militares y militares de la oficina del comandante de las fuerzas de ocupaciones rusas que realizaron un recorrido primero para buscar desertores entre sus militares, pero luego tuvieron que recurrir a tales acciones luego de que el personal militar ucraniano también se pusiera en contacto con ellos. Por supuesto que había unos recién llegados de la Federación Rusa que se encontrarían asustados y escondidos en el asentamiento y sus alrededores. El número no solo de desertores, sino también de personas que están ahora mismo realizando cualquier tipo de actividad para no tener que ir a la guerra está aumentando significativamente. Los ocupantes abandonan sus lugares de servicio y tratan de esconderse en los edificios abandonados. Por supuesto, durante el día, la Fuerza Aérea de las Fuerzas de Defensa realizaron 10 ataques en áreas donde se concentraba este personal, armamento y equipo militar del enemigo. Básicamente, podemos ver un triunfo aquí de parte de Ucrania en este lugar, ¿verdad? Porque pudieron destruir no solamente un complejo de misiles, un almacén de municiones y una estación de guerra electrónica. Por eso le han dicho que fue una lluvia de estrellas en la hasta ahora ocupada Oleski, en donde dos almacenes con municiones fueron destruidas. También el vocero del Comando Operativo Sur dijo que pudieron impactar lo que sería una especie de concentración de soldados. No sabemos la cantidad que podría haber, quizás unos 200, en lo cual pudo ser una baja que irónicamente se dio en poco tiempo. Así que esto fue en la región básicamente de Kherson y lo que vemos que en el sector de Zaporilla, por supuesto, habrían estado los enemigos rusos disparando artillería a más de 25 asentamientos en donde estaban incluidos incluso Zaporilla. Pero en el sector de Kherson, más de 25 asentamientos fueron alcanzados por fuego de artillería y por eso que las Fuerzas de Defensa de Ucrania realizan una operación ofensiva en todos estos sectores. Sobre todo, se lograron avances limitados cerca de Robotín, la región de Zaporilla y allí parece que han roto el frente ruso. Hay un golpe, señores, en la base militar rusa en Radenz, en la región de Kherson y por supuesto que esto tuvo que ver con la división número 19 de rusos que estarían dándose de baja en la sección del frente debido a la falta de defensa. Por supuesto que las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen presionando, pero lo más impresionante todavía es los reportes sobre las poderosas explosiones en Oleski, en Kherson, en donde las mismas redes prorrusas aseguraron que un almacén de municiones fue destruido y fue, por supuesto, que bombardeado básicamente. Entonces, esta es la información que se tiene de última hora. Esto ocurrió anoche. Se han reportado series de poderosas explosiones, por supuesto, en Oleski, Kherson ocupado y parece que estarían. Algunos están usando algún tipo de armamento ilegal y algunos hablan que son misiles de uranio empobrecido. No se sabe si esto sería de parte de Rusia o sería de parte de Ucrania. El depósito de municiones de alto valor de Rusia fue destruido, como dijimos, en la orilla izquierda de la línea de frente de Kherson y hay quienes dicen que Rusia los hará picadillo porque la verdad es que creen que este método no sería el mejor. Pero, por supuesto, recordemos que Ucrania ha tenido que defender lo más que pueda y se habla bastante en este lugar de Robotín, en donde las Fuerzas Armadas de Ucrania habrían avanzado de 16 a 20 kilómetros, siendo un avance táctico significativo en dos direcciones, uno en el norte de Robotín y el otro en el sur de Velika Novosila. Así que, supuestamente, Ucrania habría liberado esta noche Urosain, donde los rusos sufrieron grandes pérdidas. Eso sí, las fuerzas ucranianas ya pudieron entrar a Robotín y parece que han podido contar con una buena batería de fuego. Y, por ahora, hace algunas horas atrás, se hablaba de un suceso, de un éxito parcial, pero ahora parece que este éxito, con un avance de hasta de 20 kilómetros, parece ser que han podido liberar Urosain en la noche anterior. Siguen, por supuesto, la contraofensiva en Zaporilla por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania y parece que están a punto de liberarla. Esto simplemente sería una especie de paso a lo que sigue ahora, a seguir sacando a todos de allí. Y, por supuesto, parece que hicieron un gran progreso y capturaron una cantidad de territorios que no han sido especificados y están ahora mismo reclamando un suceso parcial, un éxito parcial, cerca de la villa de Robotín. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!